Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. La empresa está trabajando, la empresa tiene sus camiones, está cumpliendo con las rutas. La calidad pues no es al 100% la que pretendemos que haya en todo el transporte. Es aceptable en tiempos, es aceptable en rutas, en cobertura y servicio. Están mejorando, lo están haciendo. Entonces no podemos mezclar la situación política del grupo de la CTM, entre el gobierno y el estado, en cuestiones ya de transporte de los municipios externos a Arbucilla. Entonces aquí ahorita, si hay algún estallamiento en huelga, pues nosotros veremos la manera de cubrir las necesidades primordiales de la ciudadanía. No se va a quedar la ciudadanía sin servicio y no vamos a dejar la ciudadanía sin servicio. Ya las cuestiones legales pues ya se verán por otras instancias. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. 42-243-00, Hidalgo, Número 106 Poniente, en Naojoa. ¡Gracias!